Una diseñadora de moda holandesa combina el arte con la ciencia y la tecnología y con esto crea colecciones de ropa increíbles. Karime López nos cuenta. Hablar de moda y tecnología sin mencionar a Iris Van Herpen sería inevitable porque esta diseñadora está cambiando la forma de hacer prendas. Ella nació en Holanda en 1984, estudió en el Instituto de las Artes en Arnhem y al terminar trabajó en un estudio de diseño de moda en Londres. Ahí conoció una variedad de materiales y aprendió distintas técnicas de confección, lo que la impulsó a que más tarde lanzara sus propias colecciones. Desde el inicio se distinguió por buscar materiales no tradicionales para hacer ropa. Por ejemplo, utilizó varillas obtenidas de paraguas y las unió con un hilo industrial para crear una especie de collar. También es considerada pionera en el uso de la impresión 3D, algo que combina con el corte láser y técnicas artesanales para hacer desde una chamarra hasta piezas que parecen esculturas de hielo. Para buscar nuevas ideas trabaja con científicos, arquitectos y otros artistas que le ayudan a integrar diferentes disciplinas en su trabajo. Incluso viajó a Suiza para conocer el gran colisionador de hadrones del CERN y tener nuevas fuentes de inspiración. Estas investigaciones hacen que recurra técnicas diferentes para confeccionar prendas, como poner limadura de hierro sobre telas y utilizar imanes para crear texturas. O uno de sus vestidos más destacados, en el que usó láminas de plástico para simular que fue salpicado con agua. Sus diseños son presentados principalmente en semanas de la moda en París y elegidos por cantantes y celebridades para espectáculos de música, estrenos de películas y la Gala del Met, un evento anual considerado uno de los más importantes para la industria. Por su estilo vanguardista y la forma de combinar técnicas tradicionales de confección con nuevas tecnologías, su trabajo se ha presentado en varios museos del mundo, buscando acercar a futuras generaciones a la industria de la moda al hacerlos pensar en formas alternativas de crear ropa. Para Fractal, Karime López. ¡Gracias!